¿Qué pasa ahora mismo del pueblo y de los vecinos? Bueno, pues los vecinos, como he repetido en todos los medios de comunicación, les he pedido prudencia a la hora de venir. Las carreteras no son carreteras amplias. Todo el mundo quería venir a su casa. Bueno, pues un poco de prudencia, escalonamiento y tal. Y está siendo efectivo, realmente están viniendo poco a poco. Están llegando a sus casas. Queremos que lleguen a sus casas, que valoren, que vean, que estén tranquilos con respecto a lo que todos tenemos. Hay una finca muy afectada, que está valorándose ya desde servicios técnicos del ayuntamiento. Y vamos a ver, estamos aterrizando en este momento en la situación, del interior del pueblo me refiero. El pueblo en general, quitando de esa finca lo que es el perimetraje, tanto el pueblo como las aldeas, el fuego ha llegado hasta las orillas directamente. Tengo que agradecer a la UME y a los bomberos que estuvieron aquí partiendo el cobre para la gasolinera, para todas las infraestructuras. El pueblo se ha salvado. Tenemos una finca deteriorada, pero, claro, ellos están muy afectados, yo lo entiendo perfectamente. Pero, claro, dentro de la valoración de la gran catástrofe que esto ha supuesto para nuestro entorno, para nuestro municipio en general, el 99% del término, quemado, absolutamente. Casi que, desgraciadamente, ellos han sido los más afectados a nivel de infraestructuras. Intentaremos ayudarles en todo lo máximo que podamos, pero esto es casi que tenemos que dar gracias a la Virgen de Loreto, que es la patrona de aquí. La Virgen de Loreto,